Ay, que calor suyo. Cerote, cuando aturro la cara me toma la foto, culero. La lupa no va a venir a buscar la lupa. ¿Lupa? Ven, dame esa cama. ¿Para qué? A vos, por favor. No, no se hace nada. La lupa no va a venir a buscar con vos. Va, va viejolo, el tuyo quedó. Guau, pelota. Guau, ya no quiero. El Witz no lo deje todo. Yo ya le dije que le deje estar tomando. No, me hizo mierda, no, pelota. No, que ni mierda. Mano dura fue la marga. Esa mierda que me dio ella me hizo mierda. La cerveza. ¿Tara qué tomar? Marga, puta. Obviera tomar. No, eso ha sido un miedo a marga. ¿Y vos, bicho, ya no vas a tomar? Ya. ¿Sampate uno, pues? Hasta rojo viene el culero. ¿Sampate uno, Alemania? Un poquito, Sampate, que no te vas a poner a verga. Ya, ya, es todo, ya. ¿Yo le digo para quién han hecho el guaro? Para los viciosos. ¿No te gusta tú? No. No se basan pelotro, nano.